Escuchemos entonces al Director General de la Policía Nacional, el Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte. Muy buenas tardes. Los hechos comprobados son los siguientes. La semana pasada les mostramos, concluimos nuestra intervención con este plotter en donde se observan las personas detenidas hasta ese momento. Se ocupó la motocicleta en la que se transportaba Nata, quien fue golpeado en el lugar. Posteriormente a esto se produjo el apresamiento de Oliver en la ciudad de Santiago. Junto a Oliver se apresó al Chino y se apresó a De Chance. Posterior a estos se apresaron en Maro, Rolfi y Caramargo. Esos apresamientos se produjeron y se ocuparon los vehículos que figuran ahí, un Hyundai Sony 20 y un Hyundai Axel. Cada uno de estos se estableció la responsabilidad de los mismos. Oliver es quien se encarga de buscar a Caramargo, se encarga de buscar a Nata. Y estos también se encargan de buscar a la parte del Cibao, que son el cirujano y a Rolfi. En el proceso de investigación se detienen estas personas y luego en Santiago, enterrada en el patio de la casa de De Chance, se ocupa el arma que utilizó Rolfi para disparar. Esos son los hechos irrefutables que presentamos inicialmente. Como decía el Honorable Magistrado Procurador General de la República, Continuando con ese proceso de investigación, nuestros investigadores y el Ministerio Público pudieron establecer que la información que recibe la parte operativa dirigida por Rolfi se produce desde la cárcel del 15 de Azor. Y la llamada, la conexión, la realiza el señor José Eduardo Ciprián, alias Chucky. ¿Quién es Chucky? Chucky es una persona que ha estado preso, que estuvo preso en el año 2013 en la Penitenciaría Nacional de la Victoria por robo. Obtuvo su libertad mediante un nuevo lugar y luego en esa ocasión estuvo recluido por un espacio de un año. Pero luego en el 2016 fue apresado por drogas y en este momento está guardando prisión esperando por juicio. Chucky contacta a Oliver y contacta a el nombrado Hueso, quien es sus ojos fuera de la cárcel. Contactado, contactado Chucky, las autoridades procedieron a realizar una inspección en la cárcel del 15 de Azor y a ocupar un celular en la celda de este individuo. Conversando mediante los interrogatorios realizados y las entrevistas, manifiesta que quien lo contacta es otro recluso de la misma cárcel de nombre Carlos Rafael Álvarez Pérez, alias Carlos Nay, quien cumple una condena de 20 años y que actualmente lleva alrededor de 13 años y 7 meses preso. buscamos a Carlos Nay para continuar con el proceso de investigación y él mismo nos manifiesta y se puede probar en el proceso de investigación que es contactado con la persona que el señor magistrado procurador menciona que es el señor Alberto Rodríguez Mota. ¿Quién es Alberto Rodríguez Mota? Alberto Rodríguez Mota es una persona que estuvo recluido en la Penitenciaría Nacional de la Victoria en el año 2011 por violación a la ley 5088 sobre drogas y en ese mismo momento, en ese preciso momento también se encontraba recluido en esa penitenciaría el nombrado Carlos Nay. su relación inicia en la cárcel de la Victoria ahí está su expediente ahí está su expediente completo ¿Quién es Gabriel Alexandre Pérez Vizcaíno? alias Hueso Hueso es la persona que Chucky contacta desde la cárcel para que sea a sus ojos dentro de esta operación que se planificó en principio cuando mostramos nuestras imágenes de las evidencias colectadas en ese momento se comenzaron a tener una serie de de hipótesis y demás y que faltaba un carro y que faltaba un carro faltaba un carro por presentar en ese momento porque el proceso de investigación no es más que una serie de pasos lógicos nosotros teníamos conocimiento de este vehículo lo que nosotros estábamos dando seguimiento a este vehículo para establecer si nuestro objetivo se desplazaba en este vehículo si Alberto se desplazaba en este vehículo pero una vez salieron todas las noticias de este vehículo y todo lo demás como tenemos el control procedimos a realizar la ocupación de dicho vehículo y este vehículo no es más que un vehículo que utilizó para transportarse el nombrado Hueso es la persona que se ve que llega a la calle paralela a la de la ocurrencia del hecho donde este se desmonta y no es más que un taxista que acostumbra a moverlo para sus diferentes acciones como decía el honorable magistrado procurador fiscal en el proceso de investigación y las evidencias que le vamos a mostrar porque primero lo estamos haciendo en la presentación luego le mostraremos dos videos para que ustedes puedan observar los detalles en el proceso de investigación se establece que le plantean una vigilancia a este señor ¿quién es este señor? Sixto David Fernández Vázquez se ordena una vigilancia para ubicarlo se va a su residencia una semana antes ¿quién hace esto? lo realiza Oliver ¿quién es Oliver? el que es contactado por Chucky desde la cárcel como decía el honorable magistrado ya sabemos que Carlos Knight es contactado por Alberto ya sabemos ya sabemos que que Chucky lo pone en contacto Carlos Day con Alberto en el proceso de investigación se establece mediante evidencia ocupada que realmente como manifestaba el magistrado el objetivo el objetivo era Sixto David con esa información los investigadores el ministerio público inician un proceso de investigación alrededor de Sixto David y en conversaciones en entrevistas en interrogatorios Sixto David manifiesta que la única persona que pudiese intentar quitarle la vida es su pariente Víctor Hugo Gómez Vázquez ¿qué ocurre? que en el proceso de investigación establecemos que también Víctor Hugo Fernández Vázquez estuvo recluido en la penitenciaría de la Victoria junto con el nombrado Alberto Rodríguez Mota que su relación inicia en la misma penitenciaría nacional de la Victoria aquí están sus registros que dicen que en fecha 1-2 2011 ingresó a esa penitenciaría Víctor Hugo y que se encontraba en el bloque de Alaska y también que el 31-3 del mismo 2011 Alberto Rodríguez Mota estuvo detenido uno por violación a la ley 5088 y el otro por violación a la ley 5088 ley 36 sobre reporte ilegal de armas de fuego y ley 7202 sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico o de otra infracción grave ¿por qué dice? ¿por qué se establece que su pariente pudiese quitarle la vida? porque al momento de producirse el apresamiento de Víctor Hugo Alberto recibe la información de que Víctor Hugo está preso que lo lleva a la BNCD preso y se moviliza hacia la BNCD David perdón y se moviliza hacia la BNCD cuando se moviliza hacia la BNCD no está cuando va saliendo en una camioneta viene entrando Víctor Hugo detenido y lo observa y asume que él es la persona que lo delata que es la persona que lo traiciona y lo delata y por eso no le perdona el hecho porque siente que lo delató y que por eso pasará bastante tiempo recluido en la cárcel estas son imágenes tomadas del celular estas son imágenes extraídas mediante análisis forense utilizado con equipos Cerebrite que son los que utilizan todas las agencias de lower enforcement hay un estándar para la extracción de estas informaciones y esas herramientas nosotros las tenemos mediante la utilización de esas herramientas del teléfono de Chucky se produjo un análisis en el que se ocupan las fotografías esa fotografía que ustedes ven ahí es una fotografía tomada y señalizada desde el mismo lugar el mismo día a David Sixto David Fernández si ustedes observan la fotografía usted pudiese apreciar que en esa fotografía él tiene un pantalón blanco él no tiene un pantalón blanco eso que usted aprecia ahí como decía el señor procurador no es más que algo que hay como una hielera encima de la mesa pero lo que usted aprecia ahí es como si él tuviese un pantalón blanco y una camisa negra de como con rayas amarillas como llega esa fotografía al celular de Chucky la inteligencia es la siguiente desde tempranas horas de la tarde desde tempranas horas de la tarde Alberto Rodríguez Mota está en el lugar del hecho está esperando que llegue Sisto David que acostumbra a ir a ese lugar que es amigo de David Ortiz y lo está esperando desde tempranas horas de la tarde alrededor de las 5.40 y se sienta en el lugar a esperar a él supervisar su trabajo en el transcurso de la noche se para de su mesa y realiza esta fotografía le envía esa fotografía a Chucky que está en la cárcel quien le envía esa fotografía a hueso que son sus ojos y este se monta en el vehículo con los jóvenes que van en la motocicleta y le muestra esta es la persona a la que le van a disparar esta es la persona esta no le dan un nombre le dicen a esta persona que está vestido así miren la fotografía miren la señalización es que le van a disparar y le realizan esa fotografía esa fotografía se la marca y se la envía ese que usted ve ahí es Sisto David Fernández en el día momentos antes mírenlo ahí sentado de espaldas mírenlo ahí sentado de espaldas cuando es temprano en la tarde alrededor de las siete de la noche cuando todavía no está prendida la noche del local cuando todavía no está lleno el local esta es la estructura que muestra cada una de las secuencias en la que ocurrieron los hechos permítanme mostrarle dos videos dos videos en los que ustedes podrán observar el comportamiento de los que estaban allí así estaba vestido David Ortiz la foto de abajo es la que es extraída mediante análisis forense del celular de Chucky estos son los tres rostros que nosotros estamos buscando y que hemos conversado ya hemos solicitado colaboración a instituciones que siempre han trabajado con la policía nacional de la mano y el ministerio público como son la gente de de inmigration a custom ICE como es la agencia de los marchas y a través del señor procurador general de la república la ayuda y colaboración a a la agencia del FBI el cirujano buscado en Estados Unidos Víctor Hugo Vázquez buscado por los Estados Unidos Alberto Miguel Rodríguez quien es la persona que que coordina que ofrece que supervisa que se realice la operación buscado por nosotros Ahora les voy a mostrar un video de cómo se van desarrollando dos eventos paralelos Tienen que ayudarme con este video por favor Ese atrás simplemente les vamos a mostrar dos eventos que se realizan en paralelo un evento en el que Alberto llega al diálogo ahí está Alberto Rodríguez Mota uno de los autores intelectuales llega al bar aproximadamente 5.40 fíjense que el bar está vacío en ese momento de la tarde se sienta ahí con su celular sigue avanzando la tarde ahí ustedes ven cuando llega David Fernández Vázquez aproximadamente alrededor de las 7 de la noche llega al negocio saluda saluda a todo que está busca una mesa coordina con el personal de seguridad que lo ubique en una mesa porque vienen sus invitados viene David Ortiz a sentarse con ellos miren como se presenta recuerden ustedes que esto es alrededor de las 7 de la noche pero desde las 5.40 desde las 5.40 Alberto está sentado esperando llegan se sientan bien bueno pues aquí ustedes pueden observar micrófono aquí ustedes lo pueden observar micrófono y ahí si ahí si ustedes pueden observar aquí a círculo David Santander ustedes pueden observar en el círculo rojo ahora ustedes pueden observar cómo está Alberto sentado un poco inquieto pero ya ustedes pueden observar que ya es más de las 7 de la noche ya se está llenando el lugar ya se está oscureciendo se para en ese momento y es la persona que realiza la fotografía vuelve y retorna y se sienta a enviar la fotografía tomada la fotografía tomada en la escena ahí en ese momento 7 alrededor 7 y media 727 llega David Cortés junto a Joel López al bar fíjense que es en la misma mesa en la que se encuentra Sisto David pero mientras eso sucede micrófono mientras eso sucede me escuchan ahí no estamos en la gente nos dañaron se escuchan bueno mientras eso sucede miren que ocurre en la avenida 27 de febrero miren se junta el grupo que va a ejecutar la acción ese que ustedes ven en la bolita caminando hacia la izquierda ese es que va hacia el gift shop que hay ahí sin embargo otra bolita que ustedes vieron que se movió hacia allá ese es Calamargo que va a un colmado que queda al lado de la estación de combustible de la avenida 27 de febrero esos dos que ustedes ven ahí esos dos son el Silo Jano y Oliver que están cuadrando cuál es indeciso miren a Calamargo cuando entra el colmado que está al lado de la bomba y miren al motorista que participó también cuando entra nata y compra un gestor ya él dio que Calamargo está dentro pero no lo ve cuando sale está de espalda y no se da cuenta cuando él sale cuando mira que no lo ve se le fue el hombre como se le fue el hombre arranca y bota y se va porque el punto de encuentro es la estación de combustible de la avenida prolongación 27 de febrero miren ahí cómo va Rolfi que ya fue al área de Gichó a montarse ustedes se acuerdan que el vehículo que les dijimos un Dai Axel aborda hay otro vehículo parado aquí delante que es el otro I-20 y ahí viene Calamargo tomándose su cervecita para abordar el mismo vehículo mientras el motor del nata sigue por fuera miren el círculo y de ahí parten esto se está desarrollando paralelo a la vigilancia que tiene Alberto en el vial una vez todos cruzan a la zona oriental ya en la estación de combustible de la avenida Venezuela esquina Las Américas prolongación ahí ya los que están allá se van a reunir todos para decidir el plan ¿cómo es? porque recuerden que lo que vienen del Cibao no saben a quién es que van a realizarle su operación ustedes podrán ver cuando llegan los vehículos nosotros pudimos captar las placas de los mismos ahí está ahí está el otro vehículo ahí se desmonta hueso que son los ojos de Chucky afuera de un taxi eso es un taxi que pidió que lo llevara ahí que posteriormente lo dejan más adelante porque él decide dar una vuelta a pie dar una vuelta pero como esto queda a unas dos o tres cuadras de la estación de combustible de la estación de combustible él llama a su taxista de confianza y su taxista de confianza llega en su en su K5 miren ahí el video donde están ellos se desmontan y se montan en el vehículo ahí llega el K5 con hueso se estaciona bien entonces ¿quién se le para detrás el siguiente vehículo se desmonta el hueso y se monta en el carro donde está Rolf el que va a disparar y le muestra dentro del vehículo la fotografía de la persona a quien debe disparar ya dieron la vuelta ya le mostró la fotografía lo siguiente es poder a ir a ubicar a la persona de la fotografía ustedes pueden observar la misma mesa está le disparan a David miren aquí el bloque de abajo miren donde está Alberto Rodríguez todo el mundo se fue a la discoteca al menos Alberto Rodríguez se quedó en el mismo sitio observando que se haya ejecutado el plan mirando obsérvenlo en el cuadro de abajo todo el mundo se fue ustedes vieron que Sisto David ayuda a levantar a David cuando es herido sin embargo la discoteca o el bar se limpia y el único que permanece es el Señor que está entre las 5 y 40 en el bar que luego de todo entonces es cuando se marcha este es otro ángulo de cuando ocurre el hecho se produce el disparo y todo el mundo desaparece pero él se mantiene observando que la operación se diera toma su cerveza y vuelve y la pone pero se queda ahí solo en plena observación verificación todo el que está ahí se sorprende con el disparo pero hay una persona que no se inmuta que simplemente observa que fue lo que se ejecutó produce una conversación por teléfono y luego se marcha esa es una repetición del del momento en el que ocurre visto desde otra cámara donde hasta los que estaban del otro lado volaron pero él cogió su cerveza para asegurarla entonces antes de poner el otro video permítanme darle algunos detalles cuando se produce la operación que se produce la conversación a la cárcel pero ven acá y donde está el dinero no pero ustedes hicieron un tollo ustedes no les dispararon aunque debieron dispararle si pero donde está el dinero ya usted va a tener que pagarlo como quiera que hacen estos individuos que realizan esta operación que vienen desde el Cibao para la operación raptan a hueso ¿por qué raptan a hueso? porque hueso es su única garantía porque es el contacto de Chucky con la calle entonces le dicen a Chucky no si tú no nos pagas tú perdiste a hueso y Chucky le dice pero yo ustedes no hicieron lo que tenían que hacer bueno entonces tú no vas a dar a hueso y Chucky debe pagar 50 mil pesos a ellos para que produzca la libertad de hueso para que produzca la libertad de hueso entonces el siguiente video que yo lo voy a mostrar a ustedes ya yo le dije que estos señores estuvieron presos en la cárcel de la victoria ya yo le dije que Víctor Hugo estuvo preso por violación a las 50 de los 28 sobre drogas ley 36 sobre el puerto de armas ley 7202 sobre el lavado de esquivos que Carlos es un año que está condenado a 20 años que lleva 13 años preso y alrededor de 7 meses que se conocieron en la cárcel de la victoria entonces en el proceso de investigación que hemos encontrado de Víctor Hugo vamos a mostrarle un video que tal muy buenas tardes efectivamente ese día autoridades federales dieron a conocer los resultados de este operativo en contra del cartel del pueblo y estamos aquí para anunciar la unsealing de la operación de la victoria de la victoria las autoridades federales dijeron que tras casi cuatro años de investigaciones pudieron lograr el arresto de 48 personas sin burla en el tráfico y distribución de drogas específicamente de la droga y la heroína procedente de Colombia y México la administración de la administración de México creemos que los grupos de esta organización de clínica internacional estaban transportando más de 100 kilos de cocaína al mes a la ciudad de Houston los federales dijeron que el operativo impactó zonas del fondado Brazoria la ciudad de Houston el líder de este grupo no está arrestado se trata de un individuo que elige mexicano de nombre Carlos Alberto Guajardo conocido como el viejo Merchal perteneciente al cartel del Golfo inicialmente la operación estaba enfocada de tráfico en las actividades ilícitas de Carlos Guajardo sin embargo las investigaciones revelaron que el proveía las drogas de seis células más que distribuían la cocaína y heroína se creía que la cocaína llegaba de México era llevada a Atlanta Buffalo Manhattan New York Miami New Orleans y Virginia investigadores detectaron también que las células de tráfico de drogas eran dirigidas por Guajardo pero lideradas en Estados Unidos por dominicanos algo que va a ser interesante desde la perspectiva de coordinación que los criminales mexicanos tienen los dominicanos dijeron eran los encargados de la distribución una vez que llegaban las drogas de México todos estaban en ese negocio por el dinero es por dos partes que estén trabajando mano a mano los mexicanos por los dominicanos pero es conveniente para ellos los arrestados estaban Víctor Hugo Gómez junto a los demás que ustedes pueden apreciar esta información no es de hace un año ni de hace dos años esa información es de este año reciente el mes de marzo en lugares estratégicos para esta organización desde el valle del río Grand 31 y 33 en el área 33 personas también nos fueron arrestadas en Houston Sugarman Dallas Pasadena Comete Washington Hebo Pass Boston Miami por mencionar algunos todos ellos enfrentan cargo de posesión de cocaína tráfico de drogas y lavado de dinero autoridades federales dijeron que por la próxima semana los indicados en esta investigación están siendo presentados en la corte enfrentando los cargos formales luego con la noticia es mi visión para el 5 y 10 segundos entonces cuando nosotros iniciamos los hechos probados las evidencias probadas son las siguientes ahí está muchas gracias preguntas 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 ah muy bien pues Lara con mucho gusto Loida Peña del periódico Hoy por favor Loida las reglas son las siguientes por favor un segundito las reglas son las siguientes tú haces la pregunta dices a quién se la dirigen y es una pregunta por medio el periodista porque son muchos a los dos el director de la policía y al procurador general y me recuerdo lo que habían hecho la mayoría de las personas involucradas que no lo han hecho son delincuentes que están presos unos y otros que acaban de salir o que son perseguidos ¿cómo se explica que todavía esta saldura desde las cárceles de este país se estén dando órdenes a través de celulares mandando a asesinar personas en el campo donde uno cree que había sido superada y agregar cuántos de los involucrados si son todos los que tienen fichas delictivas muchas gracias primero por ir a la información de que la mayoría no está entre el hecho como fue explicado se origina por una presunta orden de una persona desde los Estados Unidos siendo esa persona el señor Víctor Hugo que está prófugo y desde Estados Unidos prófugo o en nada orden llama a sus ex compañeros de cero de prisión desde hace dos años dos de esos ex compañeros dentro del grupo de más de diez guardan prisión precisamente por esas dolencias que tiene el sistema penitenciario no en República Dominicana sino lamentablemente en toda Latinoamérica y en muchos otros países del mundo hemos decidido hacer la ampliación reconstrucción de prácticamente todos nuestros recintos penitenciarios lanzando el plan más ambicioso para revolucionar el sistema penitenciario de la República Dominicana para lograr reinsertar el interno a la sociedad evitar el asignamiento respecto a los derechos humanos y lograr que esas personas no delincen porque en una situación de asignamiento en la gran mayoría de todos los países de la región lamentablemente no se logra bajo esas situaciones y en las cárceles tradicionales que ellas de nuevo no deben lograr colocar a un interno de nuevo en la sociedad por eso por primera vez hemos lanzado un plan de humanización del sistema penitencial ante ese riesgo estamos dando una solución que está en este momento activa y en proceso Wilkin de la Cruz de Noticias Ciencias Buenas tardes buenas noches el señor Cito y Víctor son primos en 2011 porque Víctor son presos magistrados como usted decía y fue una especie de chivateo lo chivateo después del 2011 fue el chivateo al 2019 de cobrar esta deuda una pregunta y otra ¿cuál es el historial del señor Cito David Hernández Cito David Hernández y la amistad con David Portillo el tipo de amistad que tenía? tres preguntas y no bueno le voy a responder y posiblemente el auxilio del magistrado del director de la Cruz pero le voy a responder la relación de Cito David Hernández y de David son amigos con amigos se conocen usted pudo apreciar que él llega primero es como la avanzada prepara la silla aquí nos vamos a sentar ya ustedes saben que tienen que ayudar para cambiar de nariz o sea una relación él se dedica tiene un un negocio de mecánica un taller y no tiene un historial no presenta un historial bien Marín Rivera de SPA Marín Rivera de SPA Buenas noches señor procurador tiene alguna preocupación usted de que a nivel internacional haya muchísimas dudas sobre esta explicación y que no se considere verídica ningún tipo de preocupación porque esto es ciencia esto es una investigación seria como lo hemos presentado en el día de hoy con pruebas irrefutables con audios con videos con extracción legal a los celulares ocupados a las personas con fotografías la verdad es que no creerlo es por un deseo de no creerlo porque la ciencia es la ciencia y las evidencias son evidencias estas son pruebas lo demás son conjeturas naturales como lo he expresado en una situación tan delicada y tan lamentable que requiere una respuesta rápida pero nosotros no hemos querido aperturarnos para hacer el trabajo de manera seria y científica y presentarle a ustedes y al mundo que se ha preocupado por nuestro David Ortiz pruebas fehacientes que puedan sustentarse en un tribunal porque lo que nos interesa es que los culpables los responsables aquellos materiales aquellos intelectuales todos les caiga el peso de la ley sin importar a quien intentaba disparar y asesor solo un comentario señor populador que olvidé miren esas fotografías miren esas fotografías que están a nuestras espaldas que se entreguen a estos tres individuos que busquen la forma cual que quitan pertinente y que se entreguen porque nosotros los estamos buscando y no pararemos un solo instante hasta producir su captura les repito que estamos teniendo la colaboración de esas agencias de los Estados Unidos que nosotros los estamos buscando que se entreguen por la vía que tiendan pertinente bien marisa jorge de lando fin catherine sánchez de cdn muy bien por acá catherine sánchez ustedes mencionan que existió David Fernández según las investigaciones era claro que se le hizo la pregunta de que si tenía algún problema que se le hicieron a doctor Hugo pero la relación más allá de esto que otros detalles tienen son primos tuvieron una situación este señor no sigue siendo investigado sí sigue siendo investigado sí claro fíjese que nosotros dijimos que estamos dando los hechos hasta este momento continúa claro que sí continúa siendo investigado ¿han tenido entonces alguna cruce de datos con dejo de información a autoridades internacionales? no yo no le puedo dar más detalles que nos ofrecido acá en este momento bien Patrick de CDN sí acá señor por favor si el objetivo no fue matar a David Ortiz ¿por qué los documentos judiciales que salieron el mismo lunes los documentos de ustedes dicen que en la noche del incidente los sospechosos se dieron seguimiento a David Ortiz? ¿dónde usted vio esto? eso están los documentos que salieron acerca del caso de Hueso eso usted lo vio en un periódico no tengo los documentos los documentos hacen referencia de seguimiento al objetivo no a David Ortiz lo tengo acá nuestros documentos preparados por nosotros o por el ministerio público señalan al objetivo los puedo citar si usted quiere pero allá está contestado nuestros documentos señalan eso bien Teresa Casado del periódico El Día yo creo mi pregunta es bueno de la cuartera de los 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 ambos personas son de contexturas diferentes ¿cómo ustedes saben que ellos se confundieron? ¿y realmente cuánto fue que he pagado para ese servicio? bueno lo primero es que desde el principio hemos dicho que lo que le ofrecieron fueron 400 mil pesos es que no es poco para tanta gente bueno bueno hay algo importante y es que ellos no están muertos ni tan sueltos ellos están ahí desde el 2020 más o menos cada uno una muerte ¿está evaluado entonces? bien gracias Teresa Teófilo Bonilla del Nacional Tanto al conservador como al director de la policía sí al el presidente de los otros pero realmente la pregunta es tres meses antes David por y le tocaron sus gringos una pipeta una pipeta para hacer de tiene algún tipo de información la policía o la posibilidad sobre ese incidente donde la tuvo que acudecerse en una estación de bomberos como le ofrecimos y le informamos previamente el señor David Ortiz cuando fue entrevistado por nosotros un mito externalmente nos aseguró que no tenía ningún tipo de problema con nadie que no había recibido ningún tipo de amenaza y señaló que no le había hecho daño a nadie por lo que entendía él mismo que ese hecho no podía dirigirse a él le sorprendía y no lo creía a pesar de eso nosotros desarrollamos todas las hipótesis quiero aprovechar para resaltar ya que dos queridos periodistas han mencionado la diferencia de la contextura física les recordamos lo que acabamos de mencionar el tema no era la contextura física era una fotografía bajo la cual se le envió a varias personas tomadas esa misma noche ustedes vieron la comparación de la fotografía y ustedes pudieron ver la gran similitud en la fotografía que es muy distinta a la similitud corporal en el día si lo colocamos bajo otras circunstancias ahí la luz la oscuridad de la fotografía fue la que lamentablemente jugó un papel e hizo cometer ese error en contra de nuestro David Roddy de la Rosa Telecentro se mencionan dos mujeres en qué parte de estas mujeres en el video que ustedes presentan como hay una mujer y otra pregunta con relación a las dos mujeres la que está detenida en este momento es la esposa de Oliver se le juzgó a ella el vehículo que se cometieron los hechos se está en el proceso no se observa en ninguna cámara otra mujer sin embargo lo que manifiestan cada uno de los detenidos que estaban presentes en el lugar es que el cirujano andaba como una mujer y también cuando se realizaron los allanamientos los desplazamientos en el interior del país en la ciudad de Mao donde fue capturado Oliver también se se en información testimonial se manifiesta que él andaba como una mujer por eso han salido a lucir estas dos mujeres y y hay que al director de la policía nacional hay alguna posibilidad de que el cartel permanece en el país el cartel cuál cartel el que mostramos bueno esa información nosotros la pudimos traer en los noticieros sin embargo nosotros hemos estado investigando si se ha producido la entrada la entrada por alguno de nuestros puertos o aeropuertos de 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 Victor Hugo si se ha producido la entrada de Victor Hugo por algún puerto o algún aeropuerto y hasta este momento no Rosa Flores de CN Hola buenas tardes disculpe yo tengo una pregunta pero sobre los americanos que murieron este se ha descartado que alcohol pirata fue constituyente o causa perdón perdón Rosa pero esta rueda de prensa es sobre el caso Ortiz tu pregunta tiene que ir dirigida sobre el caso que estamos tratando por favor si si tienen una pregunta sobre el caso Ortiz si no pasamos a otro periodista perdón solo quería comentarle que en los próximos días las autoridades encargadas de poder darle esa información precisamente también estarán seguramente convocándole y conversando con usted bienvenida a la República y gracias por su interés con todos nuestros temas procurador ¿cuándo es la protección natural en esa serie se registra? como hemos indicado todas las preguntas que tengan que ver en su caso David Ortiz pero que han sido convocados justo la próxima le serán próximamente respondidas por las personas que están encargadas yudretta domínguez del instintiario la pregunta es para el director de la policía usted dijo aquí que Alberto estaba preso en la cárcel de la Victoria desde el primer momento que se dio a conocer la trama de la situación se habló de que Carlos Knight estaba preso en el 15 de Aswa y cuando se le quitó medio de coerción ahora se mandó para el 15 de Aswa entonces como ellos dos se conocieron en la misma cárcel si estaban supuestamente en cárcel en distinto así que mire muy simple Carlos Knight apenas tiene como un año en el 15 de Aswa Carlos Knight estaba preso en la Victoria y de la Victoria fue transferido a la Vega en el 2015 y fue transferido a la Vega en el 2015 y luego posteriormente fue transferido a la cárcel del 15 de Aswa pero en ese entonces en el 2011 y tengo la evidencia aquí estaba en la cárcel de la Victoria gracias Danico Danico Cotto de APE Danica Cotto ¿Puedo explicarlo? David Ortiz es una figura muy reconocida ¿Cómo es posible con su ciudad de este tamaño que es reconocido a pesar de la foto que mencionaron ¿Cómo es posible esa confusión? usted veía dos fotos vea al señor David que está abajo ¿lo ve? que tiene el pantalón blanco lo reconoce al señor David ese no es el señor David y usted lo está reconociendo con el señor David desde luego desde luego yo le pregunté si ese era David Ortiz y usted contestó sí de nuevo estaba hablado de mí o usted estaba bien todos interpretamos que usted también lo confundió entonces les contesto es muy simple lo que se transmitió fue una fotografía esa fotografía que está ahí abajo como ustedes observaron en el video da un disparo de espalda le muestra una fotografía que tampoco se la queda el matador esa fotografía circula por varios de los tres él la muestra y él va y toma el disparo usted lo acaba de confundir imagínese esas personas que seguro tienen mucho menos educación e intelecto que más bien Natalia y Faxa de Nuria investigando pues seguimos con Sofía a la chapéu de Telemundo para Telemundo y para MBC acabas de mencionar que dos de los dictados están todavía presos el resto está plural y temprano ustedes mencionaban que entienden que las cárceles de nuestro país o de la República pues carecen muchas cosas entre ellos que están diciendo que van a ser restaurados por una humanitaria en relación al caso de Amigo Osir es obvio pensar que personas que trabajan en las cárceles que han facilitado el teléfono celular no han sido vehículos de información desde las cárceles para que los que estaban en la ciudad pudieran reempresar el portal pues el conó para la Tiro dice aclaró no era la Tiro dice una información presentada por ustedes la pregunta es a lo interno van a continuar las pesquisas para saber quién facilitó teléfonos celulares y él entró familiares o de los mismos miembros de los empleados que trabajan en las cárceles y sí es cierto va a ser toda la cárcel como le hemos comentado estamos trabajando arduamente para mejorar nuestro sistema penitenciario no solamente en términos humanitarios como le hemos mencionado en términos de protocolos de seguridad para evitar que esas personas puedan cometer cualquier tipo de delito nosotros tenemos en nuestro país dos modelos un modelo que llamamos el nuevo modelo y un modelo tradicional donde vamos emigrando de ese modelo tradicional hacia el nuevo modelo ese nuevo modelo que tenemos ha sido objeto de admiración reconocimiento y copia por muchos otros países en la región el tradicional todavía tiene muchos retos y trabajamos día a día para poder identificar cualquier persona que viole la ley dentro o fuera de nuestras cárceles dando hasta la fecha buenos resultados aunque todavía tenemos un enorme reno y por eso estamos trabajando arduamente muchas gracias entonces la respuesta sería para nuestros productores que nos preguntan para quienes trabajamos eso que pudiesen existir arrestos dentro del sistema para saber quién facilitó algún tipo de comunicación para que se pongan en la comunidad el proyecto la respuesta es que estamos trabajando arduamente para mejorar la seguridad de nuestro sistema de presidencial Carolina Lorenzo del Super Canal gracias a ti seguimos con Ignacio Sánchez de Antena 7 mi pregunta es mi pregunta es por qué una información que ustedes han brindado en un 60% ya era de voz ¿por qué se tarda tanto una empresa para establecer información que ya estaba prácticamente conocida por la sociedad para informar a la sociedad que es un derecho que tiene de poder recibir información oficial de las instituciones encargadas de prevenir y perseguir la criminalidad le doy las gracias por su presencia gracias para terminar la última pregunta a Dionisio Sol de Vila de la edición de deportes del periodo de hoy Dionisio el vínculo se podrían informar el vínculo de Sixto David Fernández con el señor Mota que anda prófugo y el el señor Víctor Hugo a quien se sindica como parte del cartel del golpe de la edición de la edición Para responder esa pregunta, establecer que el señor Víctor Hugo tiene un vínculo con Sisto David, pero no con Alberto. O sea, Alberto no tiene un vínculo con Sisto David. En la investigación no se establece. Lo que sí se establece es un vínculo de David Fernández con Víctor Hugo. Él ha alegado que es un vínculo de carácter comercial que se cumplió en algún momento y que por eso terminaron con diferencias. Luego cuando él cae preso, aduce Víctor Hugo que fue porque David lo chivateó y lo tiró para Rami, como dice el Instituto del México. Y de ahí es donde se le prende la maldad de Víctor Hugo en contra del señor Sisto David Fernández. Eso fue. Bien, la última pregunta la va a hacer tanto en regalo en distinción y con eso cerramos. Sí, para el procurador y el director de la policía, en el noticiero que Víctor Hugo Másquez estaba apresado, vinculado a la droga, en marzo, usted dijo, en este año. ¿Cuál noticiero? El que usted puso. El señor. Los asuntos. Usted no escuchó. ¿Cuál fue el que? Podemos facilitar. Dice el audio y está en las redes, usted lo puede buscar, que han sido apresados varias personas, que faltan por apresar, pero no dice que Víctor Hugo se encontraba detenido en ese año. Dice el, ¿cómo le ingresó al país? Es que nosotros no hemos dicho que ingresó al país, nosotros no sabrán si él está aquí. En ningún momento nosotros hemos dicho que él está aquí. Nos preguntó una joven, le dijimos que hicimos una investigación que a través de los controles migratorios, de nuestros puertos y aeropuertos, hemos establecido que no ha entrado al país con ningún puerto o aeropuerto regulado. Entonces, ¿cómo hacen el contacto él con los autores materiales, si él todavía las autoridades que al día de hoy no sabe si está en el país o dónde? La próxima pregunta. Luigi, por favor, tiene que mantener el orden establecido. Está bien, pero por favor. Dios, por favor. Gracias, gracias. En inglés y en español, por favor. ¿Do you believe that Mr. Gómez is still in the Dominican Republic, still in the army? ¿No saben si Gómez está en la República Dominicana? Nosotros entendemos que él está aquí. Nosotros entendemos que... No, 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 Víctor Hugo. No, no, Víctor Hugo. Nosotros entendemos que Víctor Hugo es un micrófono. Nosotros entendemos que en el proceso de investigación que estamos llevando en este momento, no tenemos información de que se encuentre en este momento en el país. Y así finaliza esta rueda de prensa que ofreció la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República. Para dar detalles en torno a las investigaciones del caso del atentado contra el explotero de Grandes Ligas, David Ortiz, concluyendo y resumiendo que él no era el objetivo de ese atentado, sino otra persona que se encontraba compartiendo con él en el lugar de los hechos.